Hola, soy Javi de la pizzería Lorma Azul. Adquirimos el módulo de Stuart para WooCommerce a través de pasarela de pagos hace tres meses. Desde entonces estamos funcionando con él en nuestro negocio de comida rápida y estamos muy contentos. Funciona perfectamente. Decir también que el servicio postventa es bastante bueno, te dan ayuda en todo momento, te puedes comunicar con ellos fácilmente a través de WhatsApp o el chat de su web. Y nada, simplemente decir que si lo que buscáis es automatizar los pedidos online de vuestro e-commerce en cualquier tipo de negocio, ya sea de comida rápida o cualquier otra cosa, esta es una buena opción.